Colaboradores de la Autoridad Marítima de Panamá participaron de la caminata interinstitucional llevada a cabo en conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, la cual se desarrolló a lo largo de la cinta costera. ¡Siga la vida! ¡Siga la vida! ¡Siga el respeto de la vida de las mujeres! Funcionarios de 32 entidades gubernamentales y organizaciones cívicas participaron de esta actividad que se desarrolla año tras año y que tiene como principal objetivo crear conciencia de los efectos nocivos que produce la violencia en todas sus formas dentro de la sociedad y en especial dentro del núcleo familiar.